32 minutos pasan de las 11 de la mañana, esto es antes del mediodía y te hacemos compañía a vos por FM La Finur. ¿Tenemos comunicación telefónica? ¿Estamos? ¿Está todo listo? Perfecto, vamos a charlar con ella entonces. Se llama Barbie Recanati, ella es artista, hace música y va a estar en Casa Beta, pero la vamos a dejar que lo presente todo ella. Barbie, buen día, ¿cómo estás? Ana Laura, Agostina, te saludan. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, Barbie. Bueno, ¿estás de gira por San Luis? Sí, estoy haciendo, bueno, ahora mismo estoy en Mendoza, estoy tocando esta noche en Mendoza y presentando también el libro Mostra del Rock que lo presenté en San Luis el año pasado y mañana voy a estar en San Luis y pasado en San Juan, así que es como una giguita de fin de semana que estamos haciendo. Un fin de cuyano, un fin de muy cuyano. Un fin de cuyano, nos vinimos en auto y se nos fundió el auto, así que sí, sí, pero ya lo arreglamos. Ah, bueno, bien, bien. Así que veníamos con intenciones de vacacionar, pero es todo show. Claro. No, 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 se lo llevó el auto. Se lo llevó el auto. Barbie, contame, ¿vas a estar mañana, viernes, primero de julio, en Casa Beta? Sí, con Sheka Ramos, una rista local de San Luis con la que ya tuve oportunidad de tocar en otras ocasiones. Sí. Y la verdad que muy feliz. Estuvimos con la banda el año pasado con la misma producción de Inquieta y este año volvemos en un formato que es muy un formato de invierno, le digo yo, porque desde que empezó la pandemia es algo que empezamos a hacer, que es que salimos con la acústica, con algunos teclados. En este caso venimos en formato trío, con ritmos y con un formato que es bastante distinto al eléctrico, pero que también hace que podamos subirnos un auto, si no se enfunde, y viajar por más ciudades. Claro. Vinimos a San Luis y nos volvimos y este año, bueno, podemos hacer San Luis, San Juan, Mendoza, cosas que tal vez con un equipo de 10 personas es mucho más complejo. Entonces hacemos los dos formatos y en invierno salimos con el formato reducido que hace también que el show sea más íntimo, que las canciones tengan otro clímax, otra experimentación y que tengamos como otro contacto con el público. Así que está bueno. A mí me encantan los acústicos, me encantan. Creo que se puede disfrutar mucho más de todo, ¿no? De los silencios, de la música, de las voces. Creo que la voz es maravillosa cuando uno la puede disfrutar en un acústico. Sí, sí, sí. A mí me pasa lo mismo cantando, ¿no? Es lo mismo cantar con una banda atrás que está tocando fuertísimo y al palo y saltando, que cuando estás con la guitarra acústica y en otro clima, como que la canción también toma otro espacio. Claro, claro, claro. Sí, la verdad que es hermoso, Barbie. Bueno, recordanos, mañana es 21 horas en Casa Beta y con una artista local que es muy conocida acá, que es Sheka Ramos, así que hacerle la invitación a la audiencia y a todo el público. Sí, por favor, todas las personas de San Luis y alrededores, mañana que estamos volviendo con muchas ganas y también con ganas de ver a Sheka tocar y con ganas de ver al público y con ganas de tocar nuestras canciones. Así que nos vamos mañana a las 9 de la noche en Casa Beta. Bueno, vos sabés que yo voy a aprovechar para decirle a la gente que en Casa Beta uno puede comer cosas riquísimas, tienen un trato especial con la gente, así que es un muy buen lugar el que han elegido para presentarse y les voy a aconsejar unos lomos que vienen espectacular. Muy bien. El lomo beta, el lomo beta. El lomo beta, lo anoto, lo anoto. Anótalo, anótalo, te vas a acordar de mí. Muchas gracias. Bueno, Barbie. Y también recordar que viene con una productora súper importante y conocida acá de la casa que es inquieta, que también trae artistas de todo el país, súper importante y es hermoso para el trabajo, para la economía y también para el turismo. Es súper importante. Sí, sí, la verdad que inquieta fue la productora que nos invitó el año pasado y bueno, Eri Laporta que siempre está ahí desde hace muchos años apoyando lo que hago, así que siempre muy agradecida. Bueno, Barbie, un placer. Igualmente, un abrazo grande. Abrazo enorme, Barbie. Barbie, bueno, que sea una noche llena de gente, llena de música, llena de mucho cariño y no se olviden de pasarla súper, súper lindo en San Luis. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Ahí está, pasaba Barbie Recanati, artista, hace música y la invitación es para mañana a la noche en Casa Beta.